Me llamo Mikey Moreno, tengo 17 años y soy colombiano. Yo nunca he estado más de una semana, 15 días en un lugar. Mis papás trabajan viajando. Es una vida muy, muy nómada, ¿no? Porque siempre estoy moviéndome, siempre estoy en la carretera. Yo creo que eso hace parte de mi personalidad ya, de mi carácter. Y bueno, eso soy yo. Hoy es el día más importante de mi vida porque hoy se definen muchas cosas. Estoy más que preparado, estoy con ganas de cantar y estoy esperando que esa puerta sea ahora para poder cantarle a los tres jueces. Vamos a ver qué pasa. ¡Bienvenido! ¿Cómo te llamas y de dónde nos acompañas? Me llamo Mikey y soy de Colombia, pero vengo de Orlando. Yo sé, Mikey, que has viajado mucho. Bueno, yo he viajado mucho. De hecho, conozco 48 estados de Estados Unidos. Solamente me falta Alaska y Hawái. ¡Anda! Ya quisiera yo. Muy interesante, muy interesante. Una de las ventajas que yo veo, porque como tú viajas de ciudad en ciudad, estás acostumbrado a lo que podría ser la banda porque les tocaría estar de un lado para otro. Yo no sé si eso a las chicas les interese o no. Así que la única forma de saberlo es diciéndoles que voten. Chicas, por favor, tengan su teléfono en mano. Chicas. Porque a partir de este momento la decisión es tuya. Les prometo, les prometo que con mi música, con mi amor por la música, la van a pasar muy bien. ¡Ay, hermoso! ¡Vamos a votar! ¡83! ¡Felicidades! 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 bien 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 mikey mikey qué canción quiere cantar hoy voy a cantarles happy the pharaoh williams muy bien muy bien disfrútalo porque estoy happy ok enjoy it might seem crazy what i'm about to say sunshine she's here you can take a break i'm a hot air balloon that could go to space hey with the air like i don't care baby by the way come along if you feel like a room without a roof come along if you feel like happiness is the truth if you know what happiness is do you work come along if you feel like that's what you want to do hey come at news talking this and that give me all you guys and don't hold it back well i should probably warn you i'll be just fine come along if you feel like happiness is the truth come along if you feel like that's what you want to do come along if you feel like that's what you want to do come along if you feel like you want to do so come along if you want to do it come along if you feel like you want to do it ¿Ya? ¿Tú estás listo? Estoy listo para votar. Para mí es un sí. Gracias. Yo te doy un sí. Para mí es un gran sí. Te quedas en la competencia. Te quedas en la competencia. Queremos, queremos un grito muy fuerte de las chicas. Gracias. Gracias.